Bueno, pues nada, el pleno de Ordinario de Ayer pudieron verlo los vecinos. Bueno, para los que no pudieran verlo, pues bueno, se notaron asuntos muy importantes, asuntos importantes para la vida económica de nuestro pueblo. Llevamos a aprobación y se aprobó por unanimidad la exención del pago de dos ordenanzas, la del mercado de abasto en su último cuatrimestre de este año. La verdad es que nos alegramos por todos aquellos que tienen sus puestos allí en el mercado de abasto, que son vecinos de nuestra localidad y, bueno, también por todos aquellos que vienen todos los miércoles y sábados a nuestro mercadillo. La tasa de los veladores para el año 2021, la verdad es que nos alegró mucho porque era una gran propuesta que hizo el Partido Socialista en esa comisión del COVID y, bueno, pues la verdad es que estamos bastante satisfechos con que no se le vayan a cobrar los veladores durante el año 2021 porque, bueno, sabemos que es un sector que está siendo muy castigado por toda esta crisis y, bueno, el sector de la hostelería me refiero y, bueno, pues nosotros estamos bastante contentos. Una subvención que vino a Cáritas, que, bueno, levanta un poco de polémica porque la cantidad no nos parecía adecuada, nos parecía que 2.000 euros era escaso para la labor que todos conocemos, que hace Cáritas en nuestro pueblo y más con la situación que se está viviendo ahora mismo. Allí se malinterpretó porque, bueno, simplemente decíamos que este año parte de esos 13.000 y pico de euros que se van a destinar, que se han destinado a las luces de Navidad, que parte de ese dinero se podría haber destinado a dárselo a Cáritas. Que nosotros en ningún momento dijimos que no se adormará el pueblo en Navidad, para nada, todo lo contrario. Sabemos que la gente necesita tener, pues, bueno, ese argumento para poder pasear por la calle un poco más alegre. Hemos vivido una situación complicada con toda esta pandemia y a nosotros nos parece bien que adornen. Simplemente decíamos que se podía haber destinado parte de ese dinero. Además, hemos visto en el pleno anterior que se le han dado a asociaciones deportivas en cantidades como 12.000 euros para ejercer su actividad, menos que a Cáritas haberle dado lo mismo, que yo creo que hacen una labor muchísimo más importante. El punto donde no pudimos dar nuestro voto a favor fue la RPT, una RPT que viene, bueno, pues viene parcheándose. Margarita, nosotros, el Grupo Socialista dejó una RPT hecha en el ayuntamiento que llevábamos más de un año negociando con sindicatos, con los trabajadores, que esa RPT yo entiendo que no le gusta al nuevo tipo de gobierno, pero lo que pedimos es que hagan una RPT nueva de principio a fin, que no parcheen, que no vayan poniendo pequeños parches, porque al final la RPT es algo que da una justicia y una igualdad tremenda a todos los trabajadores y es lo que nosotros pretendíamos ayer. Ya les avisamos que no vamos a volver a aprobar ninguna modificación de RPT hasta que no la traigan hecha por completo, que, por supuesto, confiamos en su capacidad de trabajo y sabemos que van a llevarla a cabo. También aprobamos el reglamento de protección civil, algo que también, bueno, no satisface, puesto que protección civil está haciendo una gran labor en todos los eventos que se están llevando a cabo. Es un reglamento que unifica, de alguna manera, todas las agrupaciones de protección civil en Extremadura y nosotros estamos también a favor y la verdad es que nos alegramos mucho. Y luego pasamos, bueno, pues al turno de mociones, donde se presentó una moción sobre el 25N, nos parecía adecuado por el Grupo Socialista presentarla, pero nos alegró que fuera unanimidad de todos los grupos políticos. Y, bueno, se me hizo la lectura del manifiesto y luego pasamos al turno de robo y pregunta. Fue bastante largo, porque hubo preguntas bastante comprometidas. Hicimos preguntas que, bueno, a las que no se nos terminaron de contestar a todas. Todavía estamos esperando a que nos contesten a las preguntas del Pleno de hace dos meses, que también las registramos por escrito, al igual que haremos con esta, para ver si tenemos suerte y, al final, no tenemos que tomar otras medidas para que tengamos esa respuesta, simplemente porque necesitamos esa información para fiscalizar la acción de Gobierno, que ahora mismo, estando en oposición, es a lo que nosotros nos dedicamos. Hubo preguntas muy comprometidas, una denuncia que hay por un proceso selectivo del policía local, que nos interesamos por él, lo hemos registrado también por escrito, porque queremos saber qué es lo que ha pasado, porque, bueno, han denunciado porque había irregularidades en ese proceso. Entendemos que es algo muy grave, que afecta a una plaza de funcionarios, pero no solamente al funcionario afectado en este caso, sino también a las personas que ya han entrado y que van a tener que revisar ese proceso. Así que, bueno, nos interesamos por ello. Cuando tengamos más información, ya la daremos a conocer. Y, por supuesto, con el problema que tenemos con la calle Santa Lucía. Es una obra que, bueno, ha afectado a la calle en lo que es su esencia, como la calle estaba actual, como estaba antiguamente, como todos la conocíamos, y le han puesto una escalinata que la hace totalmente inaccesible y, además, afecta a una de las viviendas que puede tener problemas de estructura. Sabemos que se ha presentado una reclamación en el ayuntamiento, que han tomado un acuerdo en junta de gobierno que nos parece bastante grave, porque están incumpliendo ese acuerdo que ellos mismos han tomado en junta de gobierno. Y, bueno, sabemos que el vecino en concreto tomará medidas contra esto, porque no sabemos qué pasará. La calle ahora mismo le invito a todos a que se den una vuelta. Está totalmente inaccesible. Han hecho unas rampas de acceso que no conducen a ningún sitio. Y, bueno, la verdad es que también pedimos ayer que se pidiera un informe a la OTAEX por el tema de accesibilidad. Por el resto, pues, transmitimos todas las quejas que nos llegan de los ciudadanos, como, por ejemplo, ese camión de la mamografía. El lugar donde se ha situado ha causado muchos problemas a todos los que han ido a hacerse esta prueba, que, bueno, de por sí ya es un poco desagradable para las mujeres que van a hacérsela. Y, bueno, también reclamábamos un poco el tema de la accesibilidad, porque es verdad que es inaccesible ese camión. Cuesta muchísimo trabajo subir esas escaleras. Y, por lo demás, bueno, intentaron sacar un poco de contexto una anécdota que surgió en el Facebook. Yo no sabía a qué se refería. El alcalde me lo refirió. Intentaron, bueno, pues, darle ahí un poco la vuelta y frivolizar sobre un tema tan importante como es la violencia de género, que la verdad es que me pareció bastante inadecuado. Pero, bueno, tampoco vamos a entrar en esos asuntos. Creo que cuando nos dedicamos a la política tenemos que tener las espaldas muy anchas y tenemos que aguantar críticas, que en muchas ocasiones ni siquiera son críticas, son, bueno, pues, algo simpático, porque creo que por lo que ayer decían haberse ofendido, si eso fuera así, tendrían que denunciar a todas las chirigotas que en los carnavales nos hacen canciones a todos. Con lo cual, bueno, entiendo que hay cosas que no podemos frivolizarlas, sobre todo con el tema de la violencia de género, porque están muriendo muchísimas mujeres, más de mil mujeres, desde el año 2003, cuando se estaban contabilizando. Creo que es un tema bastante serio.